79.316... ¡Atención! ¡Atención! ¡60.000 euros! ¡Un segundo quinto premio! ¡Uy! En esta segunda tabla que estaba a punto de terminar... ¡70.316! ¡60.000 euros! ¡Bravo! Ahí tenemos ese segundo quinto premio de 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo, 300 euros por euro jugado. Vamos a escucharlo. Lo están mostrando ahora los niños. 10 y 3 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Estábamos en el último alambre, en el décimo de esta segunda tabla. Parecía que la cosa... Bueno, pues iba a terminar. Los niños no iban a cantar en esta tabla. Pues sí, ahí está. Vamos a escucharlo. Ahí lo están poniendo en la mesa y enseguida vamos a escuchar qué número es. Ahí lo tenéis. ¡70.316! ¡70.316! El segundo quinto premio, 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo, 300 euros por euro jugado. Vamos a escucharlo. Y vemos la sonrisilla, ¿no?, de los niños, su alegría y su ilusión cantar. Pues ahí está. ¡70.316! ¡60.000 euros! ¡70.316! ¡60.000 euros! ¡70.316! ¡60.000 euros! Pues recordemos que... ...